La Toyota lanza hoy una serie de entrenamientos para reparar el daño de fabricación de los vehículos. Los detalles en breve. Con motivo de reparar los daños causados al consumidor por el problema de fabricación, la compañía Toyota inició hoy una serie de adiestramientos a mecánicos en el área de Sanford. La Toyota ha declarado conflicto de interés, ya que el gobierno de los Estados Unidos es dueño de más del 60% de las acciones de la General Motors. Amigos de Contacto Vivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos de nuevo. Yo soy Pipo y estoy muy complacido de encontrarme en este lugar tan especial, en Kama Gallery. Estoy muy bien acompañado, déjenme presentarles por favor, haciendo su arribo a la televisión de Contacto Vivo. Nuestra nueva compañera Migdalia, Migdalia, un placer estar contigo. Mira, te estrecho la mano, me quito el sombrero. Yo pensé que me iba a besar la mano. Bueno, también, mira, que caballero. Bueno, Pipo, yo no sé por dónde empezar, porque realmente yo empiezo con ser una periodista y aparte de periodista, bailarina, crítica de arte, yo soy artista también, tú no sabías eso. Kim Sumner. Y Karen Karasik. Y esta es una de las piezas de arte de Karen, justo detrás de ella. En nuestro estudio, nuestra compañera Migdalia Fernández, que tiene lo último acerca de este caso. Así es, Abraham. Hoy se reanuda la selección de jurado para el caso de Casey Anthony, madre que fue acusada de matar a su hija, Kaylee Marie Anthony, de apenas dos años de edad, en el año 2008. Un grupo de personas serán seleccionadas desde Clearwater, Florida, para servir la función de jurado en este caso. Las personas selectas serán transportadas a Orlando, donde tendrá lugar el juicio contra Casey Anthony, quien pudiera enfrentar la pena de muerte. Gracias. Gracias.